Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y como siempre, dándole la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta. Pues sí, mis hermanos, ya ustedes lo leyeron en el título. El día de hoy vamos a hacer nuestra crítica opinión. ¡Qué crítica, mis hermanos! ¡Qué crítica! Vamos a hacer nuestra opinión sobre la película de Aquaman. Finalmente ya fuimos a verla. Ya por ahí les puse un pequeño mini-blog de cuando estuvimos ahí en las instalaciones de Cinépolis, desde luego en el complejo. Muy breve, por cierto, mis hermanos, pero hombre, que yo no soy para hacer vlogs en la calle, desde luego. Así que hicimos algo muy breve. Y bueno, ya hoy tenemos ya finalmente la opinión. Vamos a hacer dos videos, mis hermanos. Uno sin spoilers y después voy a subir otro video con spoilers. ¿Por qué? Porque el primer video simplemente será para dar mis primeras impresiones, ya que muchos de ustedes aún no han ido a ver Aquaman y este video será sin spoilers, simplemente dando unas impresiones llanamente para que se motiven ustedes a ver esta película, que ya no le voy a dar más rollo de antemano. Les digo que es una pasada de película, pero ya vamos para allá, mis hermanos. Simplemente vamos a dar nuestra opinión sin spoilers y vaya que yo me siento entusiasmado en hacer un segundo video con opinión, con spoilers, desde luego, para que ahí compartamos, mis hermanos, este, platiquemos y compartamos quienes ya la vieron y quien después la vaya viendo posteriormente, este, vengan a este video y compartimos y hablamos del tema de Aquaman. ¿Qué impresiones tienen ustedes? Yo veo cosa muy buena después de esta película, pero ya lo veremos en el segundo video con spoilers. Antes de arrancar la crítica y opinión de Aquaman, quiero mandar un saludo muy especial a Jonathan Portillo. Jonathan, mi hermano, mira, ¿reconoces este paquetín? Pues sí, mi hermano, ya está aquí, ya llegó lo que me enviaste, mi hermano, este, muchas gracias. Pues ¿qué te digo, mi hermano? Gracias, no he abierto el paquete, lo recibí esta mañana, lo vamos a abrir en un video especial hoy mismo, mira, que lo he recibido en la mañana y aquí ya todos estaban con la curiosidad. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues ya sabemos, me imagino que es lo que me enviaste, mi hermano, pero es sorpresa porque se siente bastante chonchito, mi hermano. Entonces, mi querido Jonathan, mi hermano, muchas gracias, este, estoy contento de, de recibir lo que me enviaste, te lo agradezco mucho y vamos a hacer un video especial, desde luego, eh, abriendo lo que me has enviado, mi hermano, eh, porque, hombre, mi hermano, esto es para disfrutarse y para compartirlo aquí con nuestros amigos de la comunidad y te agradezco mucho, mi hermano, que te hayas tomado la molestia, hombre, este, pues desde luego que yo no espero absolutamente, eh, nada de ustedes más que su amistad y compartir y que te hayas tomado esta pequeña molestia que para ti era mejor sería mucha, pero para mí esta gran molestia, mi hermano, es algo que te agradezco infinitamente, mi hermano, no por lo que traiga aquí, que es que sé que, que valdrá, pero te lo agradezco por la intención, por tu buena voluntad y por tu amistad, mi hermano, esto es lo que más vale de este paquete, aquí viene tu amistad, mi hermano, desde luego, bueno, esto lo vamos a abrir en un video, que hoy mismito, acabando las opiniones de Aquaman, lo vamos a abrir, porque te digo que llegó en la mañana, ya cuando casi nos íbamos, eh, llegó en la mañana, no, como a la una de la tarde o dos, ya casi nos íbamos y que nos llegue el paquete, mi hermano, bueno, pues así las cosas, lo vamos a abrir en, en un tercer video, hago este, eh, eh, opinión sin spoilers, y después hacemos el video con spoilers, y luego abrimos el paquete, así de claro, bien, mis hermanos, comencemos, fíjate que se me ha pausado un poco la cámara, espero que no me vaya a dar algún problema, eh, a la hora del audio y tenga que volver a hacer el video, bueno, vamos a revisar, bueno, a revisarlo, ya vamos a comenzar, este será muy breve este video, bien, mis hermanos, pues, ¿qué les digo? se cumplió, finalmente, Aquaman, es una película a la que yo le tuve bastantes expectativas, al igual que muchos de ustedes, mis hermanos, pero también había público que no le tiene ninguna expectativa, que la tiene muy baja, después de Justice League, pero, mis hermanos, habría que ver los trailers para ver que la película viene con todo, mis hermanos, pues, es una gran sorpresa haberme encontrado con esta película, que yo, en primera instancia, yo y mi familia, que fuimos a ver esta película, íbamos con toda la ilusión del mundo, con cero, cero, como se diría por ahí, cero visión, alguna opinión o review de otros canales, eso ya lo haré mañana, que durante el día ya veré más opiniones, aparte de la mía, pero íbamos ahora sí que limpios de influencia, de alguna opinión, y más allá de eso, yo lo que empecé a tener fue notificaciones de ustedes, mis hermanos, que me decían que ya la habían ido a ver, en su fecha de estreno, este viernes, ya la habían ido a ver, y que salieron muy contentos del cine, por ahí les di respuesta a varios de ustedes, mis hermanos, y pues entonces esto ya me ha motivado a verla todavía con más entusiasmo del que tenía, si ya le tenía mucho, pues esto ya me garantizaba que me la iba a pasar genial, pero mis hermanos, que me he quedado corto con lo que yo me esperaba de esta película, me he quedado corto porque no ha llenado mis expectativas, las ha sobrepasado, mis hermanos, es una película genial, un guión perfectamente bien estructurado, mis hermanos, un guión que no te deja ningún hueco argumental, y la interpretación de Jason Momoa en el papel de Aquaman, súper genial, mis hermanos, y no me digas esa parte, cuando ya se monta el traje de Aquaman, ese traje color naranja, con esos pantaloncillos verdes, que cualquiera diríamos, ese traje, pues en los cómics, o en las caricaturitas, de caricaturas de Aquaman, y sus amigos, pues es ridículo, el trajecito, miren mis hermanos, una pasada, así se los digo, mis hermanos, una pasada, momentos emocionantes, emotivos, hombre, que de veras, que de aquí deberían de aprender a hacer las películas de un director como este, y de un guión como este, que nos presentaron para Aquaman, voy a ser sincero en ciertos aspectos, mis hermanos, pero no por eso a mí me desmerece la película, hay momentos dentro de la película, que el CGI se echa de ver bastante, como que le faltó pulirse al CGI, le faltó más tiempo, recordemos que esta película, pues empezó a rodar enseguida de Justice League, esta película de Aquaman, y bueno, realmente es una película que salió de un año al otro, de un año al otro, Aquaman, y bueno, ahí se ven un poco los efectos especiales, pero mis hermanos, yo con esto no quise decir que están cutres o horribles, les faltó un poco más de pulirse a los efectos especiales, de verse un poco más realistas, pues hombre, uno recuerda cuando veía las películas del Señor de los Anillos, y cuando se hicieron como cuidaban meticulosamente cada CGI, para que no se notara, para que se viera lo más realista, y aquí pues bueno, si se ve el CGI, mis hermanos, ¿en qué? En muchos aspectos, porque es una película que está basada un 80% bajo el mar, como diría Sebastián de la sirenita, bajo el mar, vive contento, vive feliz, pues así, mis hermanos, entonces ahí está muy cargado el CGI, pero mis hermanos, que con un buen guión, con una buena actuación, con una muy buena dirección, como la tuvo esta película, lo del CGI es secundario, mis hermanos, porque te logra absorber la película completamente, y qué diría yo, hemos criticado a Warner, cuando hace las cosas mal, la criticaremos, cuando saque su Joker de basura, pero mis hermanos, Aquaman, chulada de película, mis hermanos, se las recomiendo, para quienes no han ido a ver esta película, se van a encontrar algo excepcional, algo que ya tiene mucho que no se veía en el cine, en este género de películas de superhéroes, van a encontrarse acción, pero también un poco ahí de drama, sí, mis hermanos, ahí hay sus escenas muy tensas, desde luego, y esta película que parece surgir de la tragedia, con un giro inesperado al final, que, hombre, que me ha gustado que la película no se centra en un personaje amargado, que viene de la tragedia, que por eso se tiene que volver superhéroe, porque viene de una tragedia, y de que el mundo lo rechaza, pues no, aquí el director no se mete en esas cosas, que sabe que son chorradas, aquí nos muestra Aquaman, bien aceptado por la gente, que se hace popular, después de las cosas que ocurrieron en Liga de la Justicia, no menciona en Liga de la Justicia, pero sí hacen una mención a que enfrentó a Stephen Wolf, que para el caso es lo mismo, y entonces ya sabía la existencia de Aquaman, y Aquaman no tiene ni la menor necesidad de, este, estar luchando por encontrar un lugar en el mundo de la superficie, ya que él es de la superficie, pero bueno, siendo un Atlante, la Atlántida reclamará su presencia en el fondo del mar, mis hermanos, y que les digo, con estos nos vamos con una película, pero miren, pasada de película, hay comedia, como lo habíamos dicho, sí, yo creí que iba a estar saturada, pues comedia tipo Guardianes de la Galaxia, con mucho chiste, la 1 muy bien, pero Guardianes de la Galaxia 2, con unos chistes muy sin sentido, unos chistes que ya eran pura grosería, pues la grosería siempre hará reír, aquí los chistes que pudimos ver en los trailers, donde yo dije, va a estar cargadita de chistes y comedia, pues casi, casi prácticamente son los únicos, mis hermanos, ya de ahí, la película se mantiene seria, lo más posible, tiene en sus momentos un comentario gracioso, para romper un poco la tensión de la película, pero no es un chiste forzado, ni metido a calzador, es un comentario que hay en los diálogos, que te saca la risa, te saca un poco el sonreír en el cine, y mis hermanos, cuando aparece Aquaman, es que hay unas escenas, mis hermanos, la primera aparición de Aquaman, en un submarino, no voy a dar spoilers, eso está en el trailer, pero nada más les digo, que cuando llega ese momento, mis hermanos, y la primera escena de acción de Aquaman, la primera escena de acción de Aquaman, es una pasada, mis hermanos, te quedas boquiabierto, ahí ves a un personaje, a un héroe reacio realmente, a alguien que viene a hacerle al héroe, definitivamente, que viene a ser el personaje de Aquaman, y viene, y nada, mis hermanos, esa pelea épica, mis hermanos, la primera escena de acción de Aquaman, que es una pasada, mis hermanos, pero no nomás esa, toda la historia se va desarrollando de una forma, que hombre, que he salido más que contento del cine, todos salimos más que contentos del cine, y festejando que Warner nos ha entregado un producto digno y de calidad, mis hermanos, así se los digo, mis hermanos, yo sé que a muchos les gusta Venom, pero, que Venom, ni que nada, Aquaman es la onda, así lo digo yo, Aquaman es la onda, es una película que cuando ya terminó, que ya pasaron las letras, que ganas y sensación de quedarme en la sala de cine, y esperar a que volviera a empezar para verla una vez más, pero ya en los cines, en la actualidad, ya no hay permanencias voluntarias, no lo mandan a los empleados, a que saquen a la gente a escobazos del cine, o sea, se ponen a barrer, como diciendo, pues ya cáigale, ya no hay permanencias voluntarias, entonces, con la gana de volver a regresar al cine en un par de semanas, para ver esta película, yo creo que volveré a verla en su última semana de exhibición, tampoco voy a ir el lunes o la próxima semana, pues acabamos de verla, pero vaya que a lo mejor en unos 15, 22 días, regreso y vuelvo a ver esta película, mis hermanos, porque lo vale, así lo digo yo, vale ver esta película dos veces en el cine, una trama bastante sencilla, sí, mis hermanos, la trama es sencilla, el guión es sencillo, es simple, un guión simple, pero contado de una forma, yo les diré que magistral, mis hermanos, se la van a pasar a todo dar con Aquaman, lo van a disfrutar y lo van a amar, y que me dicen de Mera, Mera, pues que les digo yo, que he quedado encantado con el personaje de Mera, con el personaje de Bulko, interpretado por William Defoe, y todos y cada uno de ellos, pero geniales, ahí ningún actor está de más, ni nadie está como que haciendo bulto en la película y sale, pues porque sale así nomás, todos tienen su relevancia y su importancia, desde Aquaman, Mera, el padre de Aquaman, la reina Atlanta, Bulko, el rey Orn, hermano de Aquaman, el Manta, mis hermanos, el Manta, el Manta, es una pasada, mis hermanos, perfectamente bien diseñado, tal cual como lo hemos visto en los cómics, uno diría, pues hombre, el Manta ese del casco, ese grandote como de buzo, con ojos enormes, pues se los come y luce bien, pero en un mundo real se vería ridículo, no hombre, mis hermanos, una pasada cuando aparece Manta, con el traje puesto por primera vez, le da su batalla a Aquaman, pero mis hermanos, mis hermanos, que yo ya quisiera platicarles todos, y no será en este video, será en el video con spoilers, por ahora solamente decirles que vayan con entusiasmo a ver esta película, la van a disfrutar, les va a traer bonitos momentos de la película, muy emotivos, mucha emoción, y vaya, que yo en lo personal, a mí Jason Momoa es un actor que no me simpatiza mucho, apenas un poco lo toleré en una película que hizo de Conan el Bárbaro, pero como que sentí yo que no dirigieron bien esta película y no explotaron a Jason Momoa para interpretar bien a Conan el Bárbaro, y no diré que es una horrible película, pero es una película random, esta que hizo como Conan, en el papel de Conan, Jason Momoa, y de ahí para acá, poco se le había visto en el cine a Jason Momoa, no recuerdo yo alguna película de mi interés donde él volviera a aparecer, sino hasta que aparece en Batman v Superman, haciendo ese cameo de Aquaman, y después ya lo tenemos en Liga de la Justicia, más activo, pero mis hermanos, que lo que ustedes vieron de Aquaman en Liga de la Justicia, que tanto me gustó a mí, y sé que a muchos de ustedes, hombre, se les va a hacer una pachanga, un chiste, por decirlo de algún modo, porque Aquaman, su mera esencia está en esta película, Aquaman, sí, mis hermanos, hay que festejar cuando hacen buen cine, cuando nos ponen contentos con una producción, y hay que aplaudir, aplaudir, y aplaudir cuando lo han hecho perfecto, así, ya cuando llegue el Joker, pues les ponemos dislike, pero por ahora, like Aquaman, lo han hecho perfecto, el director se ha esmerado, y ya ha logrado conseguir, mis hermanos, mis hermanos, es que tan solo, imagínense ustedes que se arriesgó a todo, tenemos una escena donde Aquaman monta esos caballitos de mar, recuerdan ustedes de las caricaturas, o las caricaturas estas de los 70, 60, qué sé yo, no recuerdo bien, como era muy clásico ver al Aquaman al lado de su joven amigo, Aqualad, arriba de unos caballitos, que hombre, casi parecían de pedales, pues aquí se la juegan, aquí vemos a Aquaman montado en un caballo, pero lo monta de una forma, mis hermanos, pero espectacular, cuando lo ves, pero mis hermanos, mis hermanos, ahora sí, que yo me quedo con Aquaman, así lo digo yo, he dicho en los videos anteriores, que Aquaman era un personaje irrelevante, pero que gracias a una película animada, y ya un poco que se le movió la historia dentro del cómic, Aquaman comenzaba a ser interesante, pero nunca daba el punch, nunca daba el clinch definitivo, para ser un personaje con sentido, pues mis hermanos, después de esta película, Aquaman estará a la altura de Batman, de Superman, de Wonder Woman, sí señor, lo que le costó tantos años dentro del cómic, y aún en las series animadas, y este, básicamente el cómic y las series animadas, hoy lo logra en su película, en solitario, en su película propia, Aquaman, mis hermanos, ya no me extiendo más, porque nos vamos a ir con los spoilers, recomiendo que vayan y vean Aquaman, mis hermanos, la van a disfrutar, y nos estamos viendo, los que ya vieron la película, en el segundo video, con spoilers, nos estamos viendo, mis hermanos, inmediatamente grabo el segundo video, y después, abrimos el paquetito, sí señor, pues lo vamos a abrir, mi querido Jonathan, así son las cosas, vamos a abrir el paquetito, sí señor, también quiero mandarle un saludo muy especial a mi hermano, muy amigo también aquí de la comunidad, y muy amigo mío, verdadero amigo, Cinema HDR Rosas, mi hermano, muchas gracias también siempre, por estar ahí, pues en el Instagram, pues creo que no tienen mi correo, solamente nos comunicamos con el Instagram, pero siempre estamos ahí, ocasionalmente mandándonos, mandándonos un saludo, mi hermano, y tú siempre al pendiente aquí de mí, que yo también, cuando en cuando, ando al pendiente de ti, pues saludarnos, ver cómo andamos por acá, mi hermano Cinema, muchas gracias también, eres un gran amigo, igual que todos los que me están escuchando en este canal, esto es lo padre aquí del YouTube, que los haters, que si unos monetizan, que si otros, eso es basura mis hermanos, compartir con ustedes la alegría y la emoción de una película, y hablar de cine, y de hablar incluso a veces ocasionalmente de otras cosas, que no tengan que ver con el cine, pero que son otras cosas, eso es lo que vale mis hermanos, la pura emoción de compartir con ustedes, lo demás, lo demás son falacias, nos estamos viendo mis hermanos, inmediatamente review con spoilers.